Seguro que estás harto de escuchar hablar de la impresión 3D, pero ¿sabías que también hay impresión en 4D? Sí, esa cuarta dimensión es el tiempo, y es que se está avanzando muchísimo en impresión en nuevos materiales que cambian de forma respondiendo a estímulos externos, como puede ser un cambio de temperatura, vibraciones, movimiento o verse expuesto a un campo magnético. Esto puede facilitar que en el futuro haya tuberías con un caudal dinámico, es decir, en vez de usar las tuberías típicas de distintos diámetros, que son fijos, se podrían usar tuberías que van cambiando de diámetro en función de las necesidades. Por lo general se trata de la capacidad de imprimir una combinación de materiales rígidos y expansibles, que, por ejemplo, si se mojan, se contraen y cambian de forma. Y lo mejor es que todo esto se puede diseñar con software visualmente antes de imprimirlo. La tecnología obviamente está todavía en una fase muy temprana, pero la cantidad de aplicaciones posibles que tiene en el futuro es increíble. Por ejemplo, en industrias como la construcción, la fabricación de ropa o la medicina. Interesante, interesante. Lo que está haciendo este robot puede parecer fácil, pero no lo es. Para empezar tenemos una lámina de metal en vertical, a la que hay que darle forma. Si empujo por un lado, pero no contrarresto la fuerza por el otro, se formará algo parecido a una tienda de campaña. Pero es que además los punteros no deben estar en la posición exactamente contraria. Si no, que deben estar ligeramente desplazados para que la lámina se deforme. Esto complica un poquito las cosas. Pues añádele que además se tienen que mover los dos punteros a la vez. Y según la forma que se esté imprimiendo, tienen que ir cambiando la posición desde la que contrarrestan la fuerza del uno del otro. En fin, el concepto se lleva trabajando desde hace muchísimos años. Pero parece que por primera vez hay una empresa que ha desarrollado una tecnología que lo hace. Y es que para prototipado o producciones pequeñas puede ahorrar cientos de miles de dólares. Eso sí, entiendo que será bastante más difícil de calibrar que una impresora 3D. Interesante, interesante. Esta joven se llama Tiffany Cullen y tiene un implante de cráneo impreso en 3D. A los 20 años le detectaron un tumor benigno que había que extirpar rápidamente. Le tuvieron que extirpar gran parte del cráneo. Pero afortunadamente la tecnología permite cosas increíbles. Y es que afortunadamente se le pudo reemplazar la parte del cráneo estirpada con un modelo impreso en 3D con titanio, plástico y calcio. Interesante, interesante. ¿Qué es eso que se ve en el cielo? ¿Un dron? ¿Una impresora 3D? Pues es ambas cosas a la vez. Y es que se ha conseguido que un dron imprima una estructura de una espuma que se solidifica o de cemento. El funcionamiento es bastante parecido al de una impresora 3D estándar. Y es que básicamente el dron va dejando capita sobre capita sobre capita de cemento. Básicamente son dos drones que se turnan en los trabajos. Uno va depositando los materiales y otro va escaneando la construcción y chequeando que todo va bien. Es cierto, es poco probable que lo veamos mañana construyendo una urbanización de chalets unifamiliares. Pero sí es cierto que trabajando en conjunto varios de ellos podrían levantar estructuras en zonas de difícil acceso. Como por ejemplo en Chernobyl o Marte. Si te interesa el tema, en la revista Nature han publicado un artículo sobre el tema. Y explican que el concepto está en parte inspirado por las avispas. Lo llaman tecnología de manufactura aérea aditiva de impresión tridimensional multirrobot con valoración en tiempo real de la geometría impresa y adaptación de comportamiento robótica. Se puede decir más alto, pero no más claro. Interesante, interesante. Hemos visto impresoras 3D que imprimen en metal, alimentos, tejido humano... ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Un cohete? Pues sí, lo explican en este vídeo de Veritasium. Para empezar, para ver cómo funciona, te tienes que poner una máscara de estas de soldar. Imprime en metal nada más y nada menos que a 660 grados. Imprime como casi todas las impresoras, con un filamento pero de aluminio. Y luego con una combinación de láser y plasma lo derriten. Y es que uno de los retos más importantes en la construcción de cohetes es que antes de construir el cohete hay que construir las herramientas para construir el cohete. Una de las principales ventajas es que se pasa de necesitar mil piezas acopladas a una. De nueve meses a dos semanas. Pero la gran pregunta es ¿cómo es que no se derrite el metal con la combustión del combustible? Bien, parece que la solución está en que cuando se imprime el cohete también se imprime un circuito por el que pasa combustible criogénico. Que es un combustible que para mantenerlo en estado líquido tiene que estar súper frío. Pero sin duda, lo mejor de esta técnica es que acelera muchísimo los ciclos de prueba, error y mejora. Interesante, interesante. Esta impresora 3D imprime diamantes. Sí, ya sabemos que las impresoras 3D imprimen plástico, fibra de carbono y hasta metal. Pero, ¿diamante? Lo interesante es que se usa tecnología aditiva, es decir, que se va dejando capa sobre capa y puedes imprimir diamantes de distintas formas. Y es que la empresa Sandvik ha conseguido imprimir composites de diamante. Efectivamente, no es tan bonito como un diamante de verdad, pero mantiene sus propiedades físicas, aunque sea un poco gris. Y para obtenerlo también se necesita un posprocesado de la impresión. Por supuesto, todo esto lo tienen bien patentado. Interesante, interesante. Las impresoras 3D van depositando filamento por capas y el extrusor está simplemente en vertical. Pero esta impresora tiene el extrusor inclinado 45 grados. Bien, pero ¿para qué sirve eso? El problema de las impresoras 3D tradicionales es que van depositando filamento y para depositarlo tiene que haber algo abajo. Por ejemplo, si estás imprimiendo una seta, el tronco es fácil de hacer, pero la parte de arriba de la seta no tiene nada de bajo. La solución tradicional es imprimir unas columnitas que luego se arrancan para que estén debajo de la parte de arriba de la seta. Pero si inclinamos 45 grados el extrusor ya puede imprimir estas partes difíciles. Y lo mejor de todo es que es solo una pequeña modificación a impresoras 3D que ya existen y además está publicado como software libre. Interesante, interesante. ¿Te imaginas poder convertir esto en esto? Pues sí, ahora puedes convertir una botella de PET en filamento para tu impresora 3D. Lo puedes hacer con una máquina que se llama Poliformer. Tiene un primer mecanismo que te permite cortar la botella y convertirla en una tira muy larga de plástico. Después esa cinta de plástico se funde y le da forma de un hilo como este. Y después simplemente se usa este filamento para imprimir en una impresora 3D. Lo mejor es que gran parte de esta máquina puedes imprimirla con tu propia impresora 3D. Además no tendrás que pagar nada porque el proyecto es open source y se han liberado todos los diseños necesarios. Además de todas las instrucciones necesarias para montar esta máquina. ¿Y sabes dónde se está usando mucho? Pues en África donde el coste del filamento 3D más el envío resulta bastante caro. Interesante, interesante. Imprímeme un busto dorado pequeño de Nikola Tesla. Pues aquí lo tenemos. Desde luego parece ciencia ficción pero es que no estamos tan lejos de pedirle una frase similar a un ordenador y que lo haga. Ya conocemos herramientas como DALI2 o Stable Diffusion que a partir de una frase de un texto breve te generan imágenes sobre lo que les pidas. Por otro lado hay tecnologías como NERF que a partir de imágenes de una misma cosa desde distinto ángulo te generan un modelo tridimensional. Esos modelos tridimensionales se pueden guardar en formato STL que es el que admite una impresora 3D para imprimir. Y es que Google ha publicado un paper en el que explican cómo se podría hacer todo esto. Desde luego a la velocidad que van los avances en inteligencia artificial no me extrañaría nada verlo muy prontito. O créame un modelo 3D de un cerdo con una mochila azul y te genera esto. Los hermanos Torres tienen un restaurante en Barcelona. Un buen restaurante en Barcelona. Y ya sabemos que hay impresoras 3D que imprimen comida. Pues bien, los hermanos Torres explican cómo utilizan una impresora 3D que imprime comida para aprovechar las partes que se suelen descartar de los alimentos. Por ejemplo, de un pescado, utilizan la piel y las espinas para imprimir partes que se incorporan al plato principal. Con esas partes hacen una pasta y utilizan esa pasta para, con una impresora 3D, imprimir lo que sea en formas llamativas. Explican que no solo se trata de reaprovechar al 100% el producto, sino también de descubrir nuevas texturas y nuevos sabores. ¿Y tú qué opinas? ¿Es una pijadita o puede tener sentido?